Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas, bien he hecho un vídeo sobre la bomba de vacío y alguien me había preguntado que dónde estaba situada la bomba de vacío, vamos a ver, la bomba de vacío esta la llevan los coches diésel las que son digamos mecánicas van en este lateral, fijaros aquí a la derecha lo veis, estos son los vehículos como digo diésel que tienen tracción delantera, si tuvieran tracción trasera por ejemplo como bmw y demás la suelen llevar en la parte de adelante, siempre como digo como la mueve el árbol de levas siempre en el sentido del árbol de levas, vale bien como veis por si alguno no habéis visto el vídeo luego os pongo el enlace esta es la pieza la bomba de vacío vale esta es esta pieza vale esta que tengo aquí en concreto era de un bmw pero bueno esto es de otro vehículo diésel veis ahí se ve y aquí se ve una salida tiene la salida del vacío que va al servofreno a ver le he hecho más fotos a dos vehículos fijaros veis aquí se ve mejor la pieza y aquí se ve claramente bueno al servofreno que estaría aquí detrás vale os he hecho más otra foto a ver aquí aquí se ve claramente cómo llega al servofreno veis aquí estaría a ver pongo bien ahí aquí estaría tapada por este plástico pero bueno se ve claramente vale esta es la bomba de vacío esto este sería el tubo que sale de esta bomba de vacío este es un motor opel bien y va hacia adelante a ver si se ve aquí hace el giro y aquí entra aquí se ve claramente la entrada al servofreno y aquí se vería el motor ya entero como digo este es de otro vehículo veis aquí la tenéis vale como dije en el vídeo si queréis comprobar si la bomba funciona bien o no funciona a ver si está funcionando vale ya como digo os pondré un enlace al otro vídeo de la bomba de vacío tendría y podríais mirarlo aquí es tiene esta salida que hace el vacío hacia hacia el servofreno si queréis comprobar si funciona dice el pedal del servofreno va durísimo o sea dices vamos a ver si es lo más fácil lo más rápido que se puede comprobar pues perfectamente la bomba porque sólo habría que soltar este raccord se suelta de aquí vale se suelta con el motor arrancado siempre digo porque tiene que moverse el árbol de levas para que haga su función aquí iría el árbol de levas veis por aquí debajo bueno pues ponéis el dedo ahí en una salida que tiene vais a ver la salida que va hacia hacia el servofreno como digo y vais a ver que tiene que succionar cuando ponéis el dedo tenéis que notar esa succión y así sabéis si funciona si veis que con el motor arrancado no succiona ya sabéis que tenéis un problema con la bomba de vacío bueno pues espero que este vídeo cortito haya aclarado algunas dudas y bueno si es así no olvidéis suscribiros y darle like